El 29 de septiembre es el Día Nacional del Maíz en México, debido a que es la fecha en la que los agricultores inician la cosecha de los primeros granos de la mazorca. Se celebra justo el 29 de septiembre, Día de San Miguel, y que esto es una temática que en este sentido impulsa la campaña Sin Maíz No Hay País. Desde hace 14 años se empezó a hacer esta celebración y desde que iniciamos con el Gobierno de México de la Cuarta Transformación, por parte del presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador, pues nosotros impulsamos desde las instituciones que se celebre este Día Nacional del Maíz. Entonces es una celebración para nosotras y nosotros los mexicanos, porque nos consideramos mujeres y hombres del maíz. México es el país originario de 64 razas de maíz, que varían en sabor, tamaño y tonalidades, rojo, negro, azul, blanco y amarillo. En lo largo y ancho del país podemos observar que nuestros alimentos tradicionales de mayor importancia en las regiones, pues están hechas en base de maíz. La bendita tortilla, en los lugares normalmente, en las familias mexicanas se consume tortillas, a veces en el desayuno, en la comida y en la cena. Pero también nuestra dieta mexicana está en base a algo que esté en la milpa. Es decir, las plantas que coexisten y contribuyen.